Nos encontramos nuevamente con Mario Contreras, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena y Mario nos va a contar un poquito respecto al acontecer del último Confecho Extraordinario del que se llamó para contextualizar se explica de que el Confecho se decidió quedarse en las mesas de diálogo con el gobierno respecto a la reforma educacional Mario cuéntanos un poco cuál es su visión como Federación de Estudiantes Bueno, hay que decir que se decidió, no es cierto, seguir siendo parte pero por una estrecha votación Nosotros igual estamos bastante preocupados en ese sentido porque este tipo de debate respecta a una amplia también discusión en las bases Cosa por lo cual hoy día la universidad por lo menos de La Serena y estoy seguro el resto de la universidad, al menos del Estado, tienen problemas O sea, el problema de la discusión en las bases, el problema de que se esté discutiendo la reforma principalmente porque no es menor llevar tanto tiempo minimizado y hay un desgaste principalmente además hay que entender que este nuevo gobierno bajo la lectura que nosotros hemos hecho al menos desde la Federación y desde el mismo Confecho ha venido más que nada a cooptar el movimiento estudiantil no es cierto, no es menor el llamado que hace el ministro semanas antes de la marcha el cual decía, no es cierto, que invitaba a defender la reforma en las calles tratando de hacer ese juego mediático para, no es cierto, darle el aval, digamos, al gobierno de que el movimiento estudiantil está con la reforma Ahora vemos que esto no es tan así, o sea, la hace principalmente en una jugada bastante inteligente se toma, no es cierto, dependencia del Ministerio de Educación dando el grito de que ellos no están directamente con la reforma, o sea, no la avalan, no la apoyan y el Colegio Profes también que en una votación bastante compleja ya también deciden decirle no a este proyecto de reforma ahí también hay cierta sutileza en todas estas acciones pero se ve hoy día un panorama complejo, o sea, yo creo que muchos estudiantes están contentos con lo que hizo el Confecho, nosotros al menos como federación nuestra postura es directamente la abstención porque a nivel de discusión en las bases no hemos sido capaces de que la federación o que la Universidad de Serena al menos tenga una voz definida de si quiere o no participar o si le parece o no la reforma o directamente la rechaza, por ejemplo el caso de la USACH un caso bastante peculiar porque sabemos todos nosotros que es una de las universidades más movilizadas de Chile pero así todo se tuvo que abstener porque no contaba con la discusión suficiente para decidir sí o no en cuanto a la reforma entonces, pero yo creo que hoy día acá hay que actuar con cautela hay que actuar con mucho cuidado porque hoy día el gobierno ha sido bastante inteligente para llevar esta discusión, nosotros si bien es cierto respetamos la decisión de las bases pero acá los que nunca han respetado la decisión de las bases principalmente ha sido el gobierno porque hoy día hay algo que se ha dicho desde el principio es que el movimiento estudiantil hoy día se encuentra bailando al son del tiempo que pone el gobierno el caso debería ser totalmente distinto, o sea, el gobierno debería dar respuesta según los tiempos del movimiento estudiantil porque esta reforma sale de las calles, o sea, en las calles, en las tomas, en las marchas en la jornada de protesta nacional, en la jornada de paro nacional de los que han llamado los estudiantes que esta propuesta ha salido y ha llegado a voces del gobierno entonces nosotros estamos totalmente por defender esta reforma o sea, defender los cambios que realmente las bases necesitan las bases necesitan una reforma que esté en contra del modelo mercantil una reforma que esté en contra del neoliberalismo, derechamente entonces nosotros no podemos ir a defender una reforma hoy día que prácticamente plantea lo contrario a lo cual la calle ha demandado por mucho tiempo pero para eso hay que tener discusión para eso hay que tener asamblea para eso hay que tener participación en las universidades y es una pega que nosotros como la Federación de la Universidad de La Serena y muchas otras federaciones es necesario volver a incentivar a los compañeros volver a mantener asamblea llena a un alto nivel de discusión porque es la única forma en la cual nosotros con propiedad podemos demostrar a los gobiernos que no estamos con su reforma porque si hoy día no existe ese escenario es muy fácil que los gobiernos trato de no hacer diferencia entre el gobierno de derecha y la concertación porque económicamente y desde un punto de vista ideológico son lo mismo si nosotros tenemos esa situación en la universidad en la cual no hay asamblea y no hay discusión es muy fácil que el gobierno nos ponga la pata encima y nos sobrepase en la discusión y termina aprobando una reforma que al fin y al cabo al pueblo pobre o a la gente que hoy día no está en la educación no está en las universidades y que se tiene más encima que en deudar para estar no le va a dar respuesta en ese sentido nosotros estamos por esa defensa pero principalmente hoy día en el escenario que nos encontramos estamos por la participación estamos por que nuestros compañeros vayan a la asamblea y mucho mejor si es de manera distamental si logramos generar un debate distamental ligando esta reforma esta visión que tenemos nosotros de educación con lo que está pasando localmente en nuestras universidades por ejemplo con el tema de la elección de rector que hoy día es una problemática súper contingente a lo de nosotros y nosotros al menos estamos tratando de hacer eso ligar esto y decir que todo esto es parte de un conjunto de un problema macro que como hoy día se está viendo la educación en Chile es una educación regida por los intereses económicos por los intereses neoliberales entonces el llamado es el llamado a los compañeros a que participen a que se interesen porque hoy día no podemos dejar que los cambios que nosotros por tanto tiempo hemos luchado no podemos dejar que tantos meses en toma tantos meses de marcha tantos meses de protesta tanta represión acumulada en el cuerpo de todos nuestros compañeros pasen por encima así fácilmente en una reforma que hoy día nos está dando la respuesta a los intereses que la calle ha puesto en la agenda del gobierno no podemos dejar que los gobiernos usen esta esta reforma no podemos dejar que los gobiernos nuevamente como pasó en el 2006 utilicen lo que la calle está reclamando para validar un sistema que está totalmente contrario al país que nosotros queremos ver surgir entonces yo quiero hacer el llamado a la participación porque es la única manera que hoy día tenemos para defender la reforma y para contestar al gobierno y decirle que nosotros queremos esto y no queremos lo que podría ser esta tramitación muchas gracias María muchas gracias María